A ver qué les parece el debate que les vamos a plantear a continuación. Parto natural o programado. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa aceptable de cesáreas debe situarse en torno al 15%. En nuestro país esa tasa se sitúa en un 20% en la sanidad pública y en un 35% en la privada. Los médicos aseguran que los partos solo se programan para garantizar la seguridad de la madre y del bebé. En frente crecen las voces de quienes se indican el parto natural y critican el abuso del bisturí, la epidural y la cesárea. Están con nosotros el doctor Juan José Vidal, que es el jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Rubén Internacional. Buenos días. Buenos días. Doctor. Y también nos acompaña Isabel Fernández del Castillo. Ella es diplomada en Medicina Tradicional China, especialista en Nutrición y autora del libro La Revolución del Nacimiento. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Programan los médicos los partos para salvar vidas o simplemente para salvar un puente, un día de fiesta, las vacaciones de Navidades? Bueno, la mayor parte de los partos no se programa. La programación de los partos se llama inducción del parto. Entonces hay dos tipos de inducciones. Una inducción médica, es decir, por indicación médica, porque la señora sea diabética, porque la señora sea hipertensa, porque se trata de un embarazo múltiple y por otras razones menos frecuentes, pero que se producen también con cierta frecuencia. Y luego la inducción electiva, que es la que podría ser criticable. ¿Cuál es la inducción electiva? Aquella, su propia palabra lo dice, aquella que la elige la paciente. Hay muchas pacientes que quieren parir en determinado día, porque quieren organizar su casa, porque su marido viaja mucho y quiere estar en el parto. Y luego hay inducción electiva por parte del médico. Bueno, para cualquiera de las dos, por parte del médico, que dice, pues ahí podemos decir que por comodidad del médico, pero siempre con el consenso con la paciente, es decir, que la paciente lo tiene que aceptar. Y para que el médico pueda proponer eso, tienen que reunirse una serie de condiciones. Si no se reúnen esa serie de condiciones, estamos actuando mal. Evidentemente, habrá casos en los que por comodidad se fuercen esas indicaciones, pero en la mayor parte de los casos, no. Es decir, si el cuello, primero, si es una primeriza, ya prácticamente no se deben hacer inducciones. Pero si ya la mujer ha dado a luz antes, si ha tenido un parto normal, si estamos en presencia de una gestación a término, es una condición sine qua non, o sea, es indispensable, tiene que ser una gestación a término, no podemos adelantar alegremente un parto, ¿no? Si es una gestación a término, si el cuello ya tiene un cierto grado de dilatación, si la cabeza tiene un cierto grado de encajamiento, la paciente lo acepta, pues realmente ya no es solamente por la comodidad del médico, sino porque le ofreces más garantías a la paciente. No es lo mismo dar a luz por la mañana, las inducciones siempre se hacen por la mañana, que dar a luz por la noche a las cuatro de la mañana, cuando el hospital no funciona al mismo ritmo que por la mañana, cuando los médicos que actúan son los médicos de guardia y no son los médicos titulares, por así decirlo, que han llevado a la paciente, y el hospital tiene muchísimas más posibilidades de, si se produce alguna complicación, solucionarla en pleno día, que por la noche que se solucionan las cosas, pero tampoco el rendimiento es el mismo a las cuatro de la mañana que a las nueve de la mañana que uno está recién levantado y bien, ¿no? Entonces, bueno, tiene una serie de ventajas la inducción electiva, tiene inconvenientes, entonces lo que el médico experto tiene que valorar son las ventajas, los inconvenientes, proponerse a la paciente y la paciente lo acepta y no pasa nada. El principal inconveniente es que puede derivar en una cesárea, ¿no? Claro, siempre que se hace una inducción electiva y termina en una cesárea, es que a lo mejor había terminado en una cesárea igual, con un parto natural, pero a uno le queda la duda, y si te queda la duda, pues puedes pensar que has forzado las indicaciones. Por eso, para indicar la inducción de un parto, tienes que estar muy seguro de que el parto va a ir bien, lo que pasa es que a veces no lo puede garantizar al 100%. Doctor, usted dice que no deberían hacerse inducciones en primerizas, pero ¿cuántas conocemos en nuestro entorno, verdad, Isabel? Mira, esa es la teoría, luego está la práctica, es decir, ¿cuántas mujeres conocemos que han sido programadas para una cesárea? A la maravillosa hora de las 9 de la mañana en la cual está todo el personal y a las 5 de la tarde ya se dictamina la cesárea. Uno de los riesgos de la inducción es precisamente que no funciona el fracaso. Hay un porcentaje muy elevado de inducciones que no funcionan. El criterio de organización del personal no deja de ser un criterio muy discutible, puesto que aquí lo que se está buscando es que verdaderamente sea un proceso saludable. Es decir, ¿está la mujer en función del hospital o está el hospital al servicio de la mujer? Eso es lo que hay que analizar. ¿Que una mujer dé a luz a las 4 de la mañana? Pues no sé cuál es el problema. Históricamente y biológicamente y de todo, las mamíferas que viven de día dan a luz de noche y eso tiene su motivación. ¿Qué ocurre porque no está el médico? Bueno, vamos a ver, el médico es interesante que esté siempre y cuando es a un parto de riesgo. Que se parta de la base de que tenga que estar el médico en un parto normal, pues volvemos al mismo punto. ¿Por qué tiene que estar un especialista en cirugía obstétrica a las 4 de la mañana pendiente de una señora si no es una emergencia? Quien tiene que atender los partos es la matrona. Y cualquier hospital bien organizado tiene turnos de matrona mañana, tarde, noche y madrugada. Entonces, si el objetivo es promover que los partos sean normales y en la medida en que sean normales y se respeten son más saludables, entonces no tiene ningún sentido tratar de forzarlos para que se produzcan en un momento determinado del día. Doctor, ¿debe ser la matrona la que lleva a cabo el parto? Bueno, la matrona está perfectamente autorizada y perfectamente preparada para asistir a un parto. Eso es obvio, ¿no? El que fracasan muchas inducciones también es cierto, pero es porque están mal indicadas, porque se han forzado las indicaciones. Se han forzado las indicaciones por parte del médico y repito que en algunas ocasiones incluso puede ser que por parte de la paciente, pero ahí el médico es el culpable porque tiene que decirle a la paciente que no le induce ese parto porque no se reúnen las condiciones. Si las indicaciones de la inducción son correctas, fracasan muy poquitas inducciones, por no decir ninguna. No fracasan. Lo que pasa es que en el transcurso de un parto natural o inducido se puede producir un sufrimiento fetal, porque las vueltas de cordón, por ejemplo, que es una patología muy frecuente, no las tienes diagnosticadas antes y no se ponen de manifiesto antes, se ponen de manifiesto en el trabajo del parto. Y si en el transcurso del trabajo del parto, como el parto está monitorizado, y todos los partos deben estar monitorizados, aparecen alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, entonces hay que hacer una cesárea. Y eso no es culpa de la inducción, eso es culpa de la vuelta de cordón. Si esa señora hubiera tenido un parto natural y hubiera estado monitorizada, también hubiera que hacer una cesárea. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado con la...? Porque claro, el parto natural, yo soy un defensor del parto natural y a mí me llegan pacientes que quieren un parto natural muy bien. Si todo va bien, parto natural, pero controlado, parto natural vigilado. ¿Qué ha pasado? Que la mortalidad perinatal y la mortalidad materna ha disminuido desde que el médico actúa desde el principio, en unas cifras que en 1850 se morían más del 50% de los niños, y estamos hablando de hace 150 años, y había una mortalidad materna que en algunos sitios llegaba al 40%. Ahora no se muere ninguna madre y se mueren muy poquitos niños. Y los niños son más listos porque antes podían nacer vivos. Yo recuerdo, yo llevo ya muchos años en esto, que cuando tenías un parto difícil y el niño, ah, el niño está bien, está vivo, está, pero el que esté vivo y esté bien no quiere decir que ese niño después vaya a ser el más listo de la clase. Y está demostrado que cuanto más dura un parto, cuanto más dura un expulsivo, más lesiones neuronales hay, más neuronas se pierden, y por lo tanto ese niño no va a ser luego el primero de la clase, aunque sea un niño completamente normal, pero puede ser normal y a lo mejor había sido un premio Nobel. Es que has hablado de tantas cosas que yo he ido apuntando alguna, pero claro, es muy difícil, ¿no? Cuando usted dice a parto natural se refiere, supongo, a parto natural en oposición a parto inducido, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día se estima que parto natural es todo parto vaginal y no es cierto. Es decir, un parto en el cual a una mujer se le coloca el monitor desde el momento en que entra, se le tumba en horizontal durante horas, con lo cual el bebé recibe menos sangre, se le pone oxitocina para inducir el parto a prácticamente todos, es decir, y está en una situación de falta de intimidad que eso contrae, produce estrés e inhibe el parto. Es decir, toda esa serie de condiciones que la gente asume que es un parto natural simplemente porque no se hace cesárea, significa que es un parto completamente medicalizado y todo ese tipo de cosas además crean riesgo para la madre, para el bebé, por supuesto, muchísima incomodidad y sufrimiento para la madre y crean riesgo para el bebé. Entonces, eso no es un parto natural. Parto natural es un parto en el cual se tiene en cuenta que la mujer tiene su fisiología, que es una cosa que no se tiene en cuenta, es decir, se estimula y se fuerza todo. Parto natural es el cual se deja a la mujer tranquila, que produzca sus hormonas en unas condiciones idóneas. Y entonces se interviene, sí, solo si es necesario, porque hay una corriente de parto natural que no es española, es de toda Europa y es de la OMS, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cuál es realmente la recomendación de la OMS? Es muy clara, es intervenir lo mínimo posible, siempre utilizar el procedimiento más sencillo. Si el más sencillo y el más útil es ninguno, ninguno. Por intervención estamos entendiendo, Isabel, también, aparte de lo que es la inducción, sin oxitocina, sin epidural. Mira, aquí tenías en los papeles que nos han dado lo del parto a la carta y me hace mucha gracia porque hoy en día se estima que cuando una mujer pide que se desrespeten determinados deseos y tal, es un parto a la carta, es al revés. Hoy en día hay un parto a la carta en prácticamente todos los hospitales. Eso es lo que yo iba a preguntar, que a la mujer, la mujer se encuentra metida en una cinta. Ahí está, lo que ocurre, pero es que es mucho peor, porque tú vas a un restaurante y cada día te cambian la carta, pero cuando tú llegas a un hospital te va a dar igual que estés en Navarra o en Almería, porque la carta es siempre la misma, invierno y verano, noche y día. Es decir, tú llegas, se te rasura, se te tumba, se te monitoriza, no te dejan comer y beber durante horas. Te ponen un suero que te pone glucosa, pero que en realidad no es lo tuyo. Tú no te autogestionas. Por el estrés... Tampoco te dejan caminar. No te dejan caminar. Usted sabe que es una cosa que favorece. La posición tumbada durante horas, eso es terrible. Yo no he dicho que el parto vaginal es el parto natural. Pero todo el mundo lo entiende, todo el mundo asume... El parto natural es el parto natural. Y nosotros... En su hospital hay parto natural, de verdad. En mi hospital hay parto natural. Ah, estupendo. Así podemos enviar a la gente. Claro que hay parto natural. Y entonces yo tengo muchas pacientes que me dicen que quieren un parto natural y naturalmente que les digo que van a tener un parto natural siempre que ellas lo quieran y siempre que las condiciones médicas lo permitan. Entonces, el parto natural es dejar que la señora se ponga de parto a la hora que surja, no que quiera. Que puede ser las 4 de la mañana. No ponerle ositocina si no es necesaria. Si tiene contracciones y la dilatación avanza. No ponerle epidural si no la pide. Lo que pasa es que hacemos una encuesta ahora y ustedes que han hecho una encuesta hace un momento con lo de la ETA... Este es un mal lugar para hacer una encuesta aquí. No sé qué dirías para mirarlo en su carla. Las que quieren epidural y las que no quieren epidural. Entonces, muchas mujeres que me piden que quieren un parto natural, cuando empiezan las contracciones de verdad del parto, dicen, doctor, póngame la epidural. La epidural ha sido uno de los grandes avances de la obstetricia en el siglo XX. Pero esa petición de las pacientes. Nosotros no ponemos la epidural a la que no se la quiere poner. O sea, que es que estamos un poco confundiendo los términos. No solamente de elección sino fisiológica de la mujer. Es decir, que a lo mejor lo solicita ella, pero que tampoco hace falta. O sea, eso depende... No, no, vamos a ver. El dolor es una cosa que es muy subjetiva. Yo no soy capaz de valorar el dolor de los demás. Yo veo pacientes que aguantan perfectamente... En el parto o en un posoperatorio o en cualquier enfermedad que aguantan perfectamente el dolor y no piden nada. Y otras con el mismo proceso están gritando y piden... Pues con el parto pasa igual. Hay mujeres que piden a la epidural a gritos. Y otras que no... Quiero hablar del dolor. Vamos a ver. El parto es un proceso que efectivamente duele. A unas mujeres les duele mucho, a otras les duele poco, a algunas no les duele nada. Y a la mayoría les duele. Y a otras regular. Bien. A la mayoría de las mujeres les duele. Absolutamente. Hacemos una encuesta. Un momentito. No tiene nada que ver un parto con la propia oxitocina. Estando confortable, con libertad de movimientos, que puedes cambiar de postura. Y sobre todo con tu oxitocina, que es la hormona que lleva el parto, y con tus propias endorfinas. Endorfinas son unos opiáceos internos que hacen que uno lleve muchísimo mejor el dolor, amortigua el dolor. No es lo mismo eso que un parto en el cual te están poniendo oxitocina de laboratorio achutada directamente en vena, que produce unas contracciones mucho más fuertes en una posición muy incómoda. Y entonces, claro, a ver quién es la valiente que aguanta todo eso sin epidural. Entonces, la epidural, maravilloso. Ahora, ¿qué ocurre cuando no se interfiere el parto y se deja la mujer tranquila, en intimidad, en unas condiciones idóneas? Tiene que dar usted la razón a Isabel. Yo se la doy. Dejadme terminar. Sí, cuando la epidural está disponible. Es decir, que cualquier mujer la puede pedir, pero no se interfiere el parto y se deja la mujer que dé a luz con sus hormonas, con su postura, estando emocionalmente segura y tal, hay un 7% de epidurales. Y hoy en día hay hospitales con un 70 y con un 80 y nos lo venden como lo que es la guinda del pastel. Es decir, seguramente habría habido una revolución mucho antes de las mujeres si no hubiera habido la epidural, porque lo que hace la epidural es apuntalar el sistema. Ah, como luego tienes la epidural, pues entonces aguanta todo. No, señor. Hay que ver que la epidural también tiene sus problemas. Se dilata peor, hay mayor tasa de forceps, mayor tasa de cesáreas y la madre colabora menos. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Vamos a ver. Si en este momento se decidiera por parte del gobierno, decir, prohibido poner la epidural a más del 7% de las pacientes, entonces teníamos una manifestación mayor que la que hubo el otro día. No, no, no. Es que no es así. Hay que ir a la causa, no a la consecuencia. Vamos a hacer una encuesta. Yo lo he dicho. Le envío a Susana que haga una encuesta. Si se deja la epidural disponible a petición de la mujer, Pero no se hacen prácticas que aumentan el dolor. Esa es la cuestión. Es que la epidural se pone siempre a petición de la mujer. Claro. Es que es algo que exista una indicación de hacer una cesárea. ¿Y en qué circunstancias está la mujer previamente? Y se le pone la anestesia epidural. Si no, no. ¿En qué circunstancias? Nadie pone una epidural. Si la señora dice yo no quiero epidural, no se le pone en ningún sitio del mundo. Siempre que no sea para realizar una intervención, que no diga que siempre es de una anestesia general o epidural. Nadie pone una epidural si la señora no quiere. Pero si es que la señora es la que pide la epidural. Sí, efectivamente. Pero ¿en qué situación está? Aparte que es que se ha vendido tanto la epidural como el último grito en tecnología. Que claro, primeramente las mujeres lo piden. Segundo, es que saben lo que les espera. Una mujer que sabe, que va a entrar por la puerta y le van a poner oxitocina, le van a tener inmóvil, le van a cortar el periné. Pero ¿cómo no va a pedir la epidural? Para reducir la tasa de epidurales, igual que para reducir la tasa de cesáreas, no hay que ir al último capítulo. Hay que ir a todos los capítulos anteriores. Entonces, promueve las condiciones en las cuales el parto fluye de manera fácil y de una manera natural se reduce la tasa de cesáreas y se reduce la tasa de epidurales. Y aumenta la tasa de mortalidad materna y de mortalidad perinatal. Mire, en el hospital, le voy a decir, no, en el hospital de Huercalovera, en Almería, el año pasado han tenido un 10,30 y pico por ciento de cesáreas, han llegado hasta ese nivel reduciendo además las tasas de mortalidad perinatal. ¿Cómo? Interviniendo lo mínimo, nada de inducciones, nada de intervenir, sencillamente interviniendo de una manera personalizada según las necesidades de cada mujer. Entonces, como consecuencia, se han reducido las cesáreas. Lo que es emotivo, Carlos, es la diferencia en cuanto a cesáreas entre sanidad pública y privada. Un 20% de la sanidad pública, más de un 35% en la privada. ¿Eso es un comentario insidioso, quizás? No, ese es un comentario que tú, como liberal, le podías subrayar. Aquí, intentarse con un cuidado. Vamos a ver. Venga, valiente. Yo odio el centrismo, pero en este caso soy un poco centrista, ¿no? ¿No te parece que la posición, intentando ganarte para mi causa, te diste cuenta? Sí, sí, porque es un punto de equilibrio. Sí, entre Isabel y... Para que sí, hagamos una cosa, ¿no? Yo es que pienso en toda la gente de mi familia, por un lado y por el otro, que estaría en cada bando. Y es verdad, y todas las embarazadas que son cada vez mayores y me están presionando a mí para tenerlos. Y también estoy pensando como mujer, es decir, yo quiero sentir a mi bebé que sale, pero no quiero entrar en una cadena de producción como si me metieran en una barra, en un producto de supermercado en el que... porque además odio los médicos y odio los hospitales. ¿Tampoco es eso? Sí, sí. No, pero mira, te lo que soy de Inglaterra... No son tan malos, mira, aquí tenemos un ejemplo, no son tan malos. Te puedes ir a Inglaterra, te puedes ir a Suecia, a Noruega, a Alemania. En Alemania hay 80 casas de parto, te vas a Suiza, es decir, de Francia, Francia no. Francia para arriba, te puedes ir a cualquier país y ahí tendrás todo lo que quieras. Pero en España hay alguno. En la cosa tenemos que dar la razón a Isabel, las españolas nos quejamos poco, hacemos valer poco nuestros derechos y pocas veces dejamos preestablecido el parto que queremos. Bueno, pues precisamente una de las causas, no es la única, de que en la sanidad privada se hagan más cesáreas que en la sanidad pública, pues es que la mujer quiere programar su parto, entonces es la cesárea a la carta, es decir, que ahora no es nada infrecuente que te llegue una señora a la sanidad privada, porque en la sanidad pública es más complicado que esa petición pueda ser atendida, ¿no? Y te dice, doctor, mire, estoy embarazada de dos meses, tal, y quiero que me lleve usted el embarazo, pero le voy a decir una cosa, yo quiero una cesárea, porque, bueno, la cesárea tiene sus ventajas, no son todo inconvenientes, evidentemente lo mejor es el parto vaginal, pero la cesárea, bueno, ya no estamos hablando de la cesárea, que es imprescindible, ¿no? La cesárea a la carta, pues tiene la ventaja, el aparato genital de una mujer se deteriora mucho por el paso de la cabeza fetal, no hay más que ser mujer, entender cómo tiene uno la vagina y que pase por ahí un feto de tres kilos y medio, que es un peso medio, ¿no? Entonces produce, aunque no produzca desgarros, que los produce con cierta frecuencia, pues produce, digamos, distensión de los ligamentos, distensión muscular, dolores, incontinencias, problemas después, y la mujer no quiere, no quiere eso, como muchas mujeres tampoco quieren dar de mamar, pues hay que respetar eso, es la libertad de cada uno. No hay que olvidar, Isabel Fernández del Castillo, gracias a los dos, rápido, porque nos tenemos que ir a la policía. ¿Qué volver, eh? Hoy está la paz. ¿Dónde sigamos? Vamos, les prometo que volveremos a centrar este debate, porque... No puedo decir nada. Muy rápido, muy breve. Bueno, eso de que la vagina se deteriora por el paso del bebé, la vagina se deteriora básicamente por la terrible episiotomía que sufre la mayor parte de las mujeres. Eso por una parte. Y segundo, hay, es decir, un parto, igual que hacer el amor se culmina con el orgasmo. Tener un parto se culmina con el nacimiento del bebé y con el abrazo, el abrazo ese que hablabais antes, ese es el abrazo primigenio. Si no se puede producir bien, ahora, si se puede producir privarse de ese momento cumbre en la vida de toda persona, la mamá y el bebé, es una pena. Pero si el abrazo se da con cesárea, con parto natural, con episiotomía y en episiotomía. ¿Cómo es? Requiere una nueva discusión. Bueno, es lo mismo. Cualquier día de estos le vamos a formular a ustedes la pregunta. Parto natural versus parto programado. Le recuerdo cuál es la pregunta de hoy. ¿Cree usted que el final de ETA deberá ser dialogado para responder que sí, el teléfono es 905-503-333. Si no son respuestas que no, llámenle al 905-503-334. Enseguida volvemos con muchos más asuntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!